El amor no tiene que celebrarse tan solo un día al año, pero es cierto que a nadie le amarga un dulce y por eso una de las formas más bonitas de celebrar San Valentín es compartiendo con tu pareja una de estas tartas con forma de corazón que sin duda van en sintonía con el día más romántico del calendario. Si somos golosos estamos de enhorabuena porque en esta confitería del centro de la ciudad nos ofrecen todo tipo de tartas a las que no les falta la tradicional forma de corazón. Unos tipos de tartas digamos familiar que son un poquito más grandes y eso lo hacemos en todos los tipos de tartas digamos que se puedan hacer habitualmente en la forma digamos que se hace siempre. ¿Qué te digo? Pues pueden ser de merengue, de yema, de chocolate, tenemos también otros tipos que ya son más de mousse, en fin, mousse de chocolate o mousse de fresa, también en tarta de queso, o sea que hay una gama creo extensa que puede gustar a casi todos. Un año diferente pero especial en el que David, su gerente, nos cuenta que la situación no está tal y como nos gustaría pero que no por ello debemos de dejar estos detalles que avivan la llama del amor. Tal vez sea un momento de familia, porque creo que este San Valentín va a ser de familia y que todo ello nos dé un poco de alegría y sobre todo de esperanza y que esto se resuelva pronto para todos. Compartir esta tarta con tu pareja, con tus hijos o simplemente comértela tú solo. Lo importante es endulzarse el día y mantener la sonrisa en los labios, algo que con estos dulces está más que garantizado.